Gente bonita la verdad, el día de hoy estoy súper divertida, muy muy contenta porque tengo conmigo a un estandopero y él se llama Alex Quiroz. Alex, qué gusto tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás? Qué onda, muchas gracias. Bien, este, nervioso, ¿cómo va el show para Morelia? ¿Cómo crees que vas a estar nervioso? Si ya me has contado que la gente moreliana te trata muy bien, muy rico y es que cuéntanos un poquito más porque nos tienes un show. Un show que va a ser este 15 de abril, este sabadito rico para que lleves a tu novio, a tu novia, a tu amigo. Ahora sí que es un plan súper padre para pasar este fin de semanita que va a ser a las 8 de la noche en el Teatro del IMSS, en el Estela Inda. Así que cuéntanos un poquito más. Pues este ya es el segundo show que traigo, bueno, o sea la tercera fecha que hago en Morelia, pero es la primera vez que vengo con este show que se llama El Caos porque el pasado era mi show de stand-up. Este es ya el nuevo material, de hoy es la tercera vez que vengo, por primera vez a teatro. Porque la vez había venido como a un bar de comedia también de aquí, se llama Mr. Henry's. Había venido un par de veces, se llenó bastante bien y dije, ah, parece que en Morelia me quieren, voy a hacerles un teatro. Entonces, pues nada, o sea, es este sábado, es un concepto nuevo que traemos porque junto como a las tres cosas que consume mi público, pues. O sea, que es el stand-up comedy, los consejos baratos, que es una dinámica que nació en Instagram y se volvió una locura en TikTok. Y Verdad O'Shot, que es un programa de entrevistas mientras te embriagas. Entonces, junto a los tres en uno solo, en un show, y entonces terminamos, subimos a gente del público a beber con nosotros un rato. Piden consejos baratos ahí en vivo, entonces se pone, se pone súper bueno. ¡Wow! Increíble, mi Alex, pero cuéntanos, ¿por qué el caos? ¿Por qué el caos? Porque de eso se convierte, o sea, es que empieza el, 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 el orden del show empieza con el stand-up comedy. Ajá. Luego hacemos Verdad O'Shot con el público y luego hacemos los consejos baratos. Entonces, para cuando ya llegamos a los consejos baratos, ya es un caos. O sea, literal fue cuando empezaba haciendo como el concepto de cómo quería hacer el show y la verdad es que no lo encontraba. Dije, pues es que eso va a ser, va a ser un relajo, entonces vamos a ponerle así. ¡Caos! ¡Qué bonito nombre, caos! La verdad es que le está gustando eso a la gente. Oye, cuéntame, me interesa mucho esta parte de los consejos baratos. Me dices que es de verdad una tendencia en TikTok, pero ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué? O sea, tampoco te voy a decir yo, oye, soy un fenómeno, no, para nada, o sea, pero a la gente le ha gustado. No, la verdad sí eres un fenómeno. Pues fue, es que eso fue una tontería, o sea, fue una vez que topas esta cajita de preguntas que todo el mundo sube a Instagram, ¿no? Ajá, sí, claro. Bueno, justamente, pues una de las cosas que uno tiene que hacer es estar trabajando redes, ¿no? Para, pues para que la gente se entere que existimos. Entonces, un día dije como no he subido nada a redes, voy a hacer una cajita de preguntas y me ocurrió ponerle consejos baratos. Ajá. Y la gente genuinamente pensó que yo era buena persona para aconsejarlos. Ajá. Y pues, pues no, no. No, no, ¿por qué no? Entonces yo más bien, pues porque yo más bien lo que busco es hacer chistes a partir de lo que me cuentan. Ajá, sí. Pero curiosamente como que eso le ha gustado mucho a la banda porque ahora siente que yo les digo las cosas muy directo. Entonces de repente me pasa ya mucho que al inbox, ¿sabes? Al DM de Instagram, me escriben como, te quiero contar algo a ti que me pasó con una segunda con mi novio o con mi ex porque necesito que me hables feo. ¿Sabes? Literal me dicen como, necesito que me diga las cosas directo. A mí me queda. Ajá. O sea, no sé qué piensan que soy. Igual me han preguntado a veces como, eres psicóloga, cero, yo soy comediante. No sé, yo... No te confundas, por mí. Ajá. O sea, literal es como yo hago chistes con tus desgracias. O sea, eso es lo que yo hago. Ah, ok. Increíble. A ver, cuéntanos, no sé, algo que te acuerdes que la gente te haya preguntado estos consejos baratos. Fíate, ahí les va. A ver, a ver. Este lo cuento en mi especial. Este es 100%, o sea, todos son reales, pues, pero este a mí me sacó mucho de onda porque... Pero, pero, recuerda que también estamos en un programa familiar. No, no te preocupes, me voy a comportar. Ah, bueno, bueno. Este, una vez un señor me escribe y me dice... Un señor. Ajá. Me dijo, oye, necesito que me ayudes porque estoy enamorado de mi suegro. ¿Qué? Y me dice, y ya nos besamos. Y yo, ¿qué? Es que esa es otra, o sea, yo no sé por qué me cuentan esas cosas. ¿Sabes? O sea, a mí de repente me tienen demasiada confianza. Gracias. En uno de mis shows yo lo decía, yo aquí, en el teléfono, tengo información importante. O sea, yo podría quebrar varias relaciones y un día amanezco de malas. No, no lo hagas por mí. Pero porque no sé por qué la gente me cuenta cosas. O sea, por ejemplo, ese señor que me contó eso, ¿qué esperaba que yo le dijera? O sea, ¿cómo le iba yo a solucionar la cosa, no? Lucha por tu amor, ¿no? ¿Qué le contestaste? ¿Qué le contestaste? Es que creo que ese me lo mandó como a los DMs. Ajá. Y creo que nada más le tomé screenshots para reírme. Y cuando le iba a contestar, ya después lo busqué y se me perdió en mensajes. O sea, ese nada más tenía guardado, no sé si lo tengo en este o en el otro, pero uno. Ajá. Pero nada más tenía guardado el pantallazo porque nada más se lo enseñó a un amigo comediante. Y dije, como, güey, ve esto que me acaban de mandar. O sea, no lo puedo creer. Y así me mandan, pero diario. O sea, ya nos esperaban a la cajita de preguntas. No, ya nos esperan. O sea, ya directamente a tu DM como buen psicólogo, ¿verdad? Sí, ya nos esperan. Ya no es estandopero, ya es psicólogo. O sea, y luego como aparte los resubo a TikTok, justamente a veces de TikTok se van a Instagram. Y ni ven la cajita, nada más me escriben como, oye, pues no sé cómo sea, pero mira, te cuento esto. Ajá. También no hay gente que nada más me quiere, o sea, que me escribe como, espero que me hagas video. Es como, no. Ajá, espero que me hagas viral, por fin. Sí, exacto. Alex Quiroz, muchísimas gracias. Muy bien, cuéntanos entonces un poquito más a la gente que apenas está conectando ahorita para que te vayan a ver este sabadito rico. Sí, o sea, el caos ya va a ser aquí en Morelia, va a ser este sábado 15 de, ¿qué es? 15 de abril, ¿no? Sí. Sí, así es. Este, en el Teatro del IMSS, ahí están los boletos en Bolemático, se llama, bolemático.com. Y si no, por ahí hay un teléfono que no sé a quién se lo pasé, que debería de aparecer. Por si quieren comprar boletos en físico, este, si no, en bolemático.com, ahí están los boletos. Increíble, de hecho están apareciendo en pantalla también tus redes sociales, pero también nos tienes un regalito, nos tienes un regalito, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, les dejaron pases, ¿no? Así es, tenemos cinco pases sencillos para toda la gente que nos está viendo ahorita en estos momentos. No sé si quieres poner alguna dinámica para la gente que nos está viendo. Este, es que estaría chistoso, ¿no? A ver. Jugar con los consejos. Ah, ok, que nos pongan aquí un consejo, un consejo que quieran. Pero, o sea, ni se los va a contestar, mejor sabes que ya directo el chisme. O sea, que a fin de cuentas eso se haya convertido también, es una caja de chismes. Ah, perfecto, muy bien, está bien, entonces más adelantito le vamos a poner la dinámica para que usted se pueda ganar estos pases sencillos, cinco pases sencillos para ver a Alex Kiros. Alex, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, para mí es un gusto tenerte aquí. Y bueno, usted se llena en casita, no se despegue, esto es Kiros, mi chaca.